Mauricio Vivani, de 9 de julio, diputado provincial por Cambiemos. Vamos a hablar con Laura Ricchini, que también está en línea. Laura, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos los oyentes. Laura, bueno, hablábamos recién con Mauricio de esta visita que están haciendo los diferentes distritos de la CUA, observar algunas situaciones en particular de cada uno de ellos. Hablábamos en el caso de Pehuajó, de la causa Dolomite y del agua de red, también del agua de inundaciones. Y hay otra cuestión que también nos preocupa y mucho y tiene que ver con las obras viales. Sabemos que ha habido avances en el corto plazo que lleva adelante el gobierno, tanto provincial como nacional. ¿Desde diputados están siguiendo de cerca este tema? Sí, la verdad que eso es una de las acciones que más podemos ver, tanto Mauricio Macri como María Eugenia han demostrado que quieren hacer una verdadera revolución en lo que es infraestructura y eso obviamente incluye todo lo vial, sobre todo por el hecho de la importancia que tiene para el cuidado de las vidas. Han anunciado un plan millonario de inversión en obras viales y nosotros desde diputados, obviamente, desde la Comisión de Obras se está haciendo un seguimiento junto con el Ministro de Infraestructura para poder saber en qué etapa está cada una de las obras y cuándo va a comenzarse y los tiempos estimados de realización. También, bueno, hay otro tema del que se habla muchísimo y tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Desde Pehuajó se han presentado varios proyectos, el bloque de Cambiemos ha sido uno de los que ha llevado adelante varios proyectos, pero hay algunas situaciones que preocupan y mucho a la comunidad, situaciones que por tal caso aquí en Pehuajó terminan afectando a los vecinos. Tenemos el caso, no sé si conocen, de una empresa, del frigorífico local que está instalado, quedó dentro de la planta urbana y que genera algunos inconvenientes al medio ambiente que nunca han tenido respuesta en años. Bueno, eso seguramente va a ser uno de los temas que estaremos charlando también aquí en la ciudad de Pehuajó para poder llevarlos. Esa es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo y también como diputados, de poder llevar aquellas necesidades y aquellos problemas a los diferentes organismos y ministerios provinciales para intentar buscarle una canalización y que podamos pronto encontrarle unas respuestas a estos temas que, como bien decía Mauricio, hay muchos temas que vienen desde hace años y que nunca han tenido una respuesta y que nunca han podido tener, aunque sea, poder ser escuchados. Y esto es algo muy importante, que nosotros los diputados, que los funcionarios puedan salir a cada distrito, a cada sección, conocer la realidad, ver cuáles son los problemas para poder llevarlos a la mesa de debate, a la mesa de diálogo, y que las obras que necesitan hacerse, las decisiones que necesitan tomarse, puedan ser realizadas en el mediano y corto plazo. Bien. Lo hemos visto en el trabajo de los concejales de Pehuajó y lo vemos también en Diputados. Hace muy poco tiempo tuvimos la visita de otra referente de Cambiemos a Nuestra Ciudad. Esta es una mecánica de trabajo, una forma de trabajar que se impusieron desde el principio, esto de mantener el contacto permanente para que la gente lo entienda como si estuvieran en campaña. Sí, exacto. Creo que eso es algo importante y que nos identifica a nosotros. Nosotros no hacemos diferencia de lo que es estar en campaña o no estar en campaña. Creemos que uno es representante de la gente y tiene que en todo momento estar escuchando cuáles son las necesidades porque ese es exactamente nuestro trabajo y para lo que nos elige la gente. Acá no hay momentos de empezar en el 2017, sino que nosotros tenemos que aprovechar todo el tiempo que tenemos para poder traerle las soluciones que por tanto tiempo la gente estuvo buscando y no las recibió. Así que sí, en eso siempre vamos a seguir en contacto con la gente, contacto con el vecino y sabemos que en cada localidad y cada referente y cada ministro tiene la misma forma de trabajar y la misma forma de actuar. Laura, muchísimas gracias a vos también por atendernos y por permitirnos conocer un poco de la tarea que van a realizar hoy en Pehuajó, que tengan buena estadía ambos y seguramente luego hablaremos con los representantes de Cambiemos para conocer detalles de esta visita. Perfecto, gracias a vos y a disposición. Igualmente, que tengas buen día.